Así ingresamos en nuestro segmento del Vino y la Luna, como siempre decimos, con una copa, un vaso en la mano, con vino preferentemente, pero puede ser cualquier otra cosa, puede ser agua también, ¿por qué no? Pero si es un vinito distinto, mejor. Y así levantamos nuestra copa, nuestro vaso y brindamos por todos los valores buenos de los seres humanos, por la amistad, por el amor, por la valentía, por la dignidad. Así que salud a todos ustedes que sabemos que sus casas se están celebrando también día a día con nosotros en cada uno de los encuentros que tenemos en nuestro programa. Y así de esta manera también saben que recibimos siempre a un invitado que nos conmueve, de alguna manera nos convoca para traerlos hasta a ustedes y charlar un rato. Y en este caso tenemos el gran gusto de recibir a Luciano Casó, que está bien, ¿no, Luciano? ¿Tu apellido se dice Casó? Sí, siempre me preguntan lo mismo. Sí, pero por qué no queremos equivocarnos. Te juro, hace años pensé en cambiármelo, pero ya es tarde. Bueno, no, no, pero está muy lindo, es muy lindo, a mí me gusta por lo menos. Y el que sabe un poquitito de francés, por ahí lo... Claro, aparte es como... es como... termina como bordero, digamos, uno dice... Claro, pero si uno dijera Casaux, también podría pasar, más o menos. Está muy pronunciado, pero podría pasar. Cuando me preguntan digo Casaux, yo, directamente, ya no digo más. Bueno, te podemos llamar de las dos maneras y si eso está bueno también, tenés la opción. Claro, pero una pregunta, Luciano, perdón, ya empezamos así, medio informático. No te lo cambiaste, digamos, artísticamente, porque... Yo tengo un nombre expresido, uso el segundo, el segundo es Casó. Ajá, que viene por el lado de tu mamá. Es el lado de mi mamá, sí. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que Luciano es director de teatro, es docente, hace un montón de cosas y le vamos a preguntar sobre todo porque... Yo voy a ir el sábado, ¿eh? Voy a ir a la función de Bang Bang. Ya pedí las entradas, todo. Casaux me había dicho que no venía, no sé. No, 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 no. Sí, porque él no confía en mí. En realidad estamos acá echabando toda una intimidad. Él no confía en mí, pero yo, por el jefe de prensa de ustedes, ya arreglé conmigo. Daniel, con Daniel. Sí, que no, es que íbamos el día sábado. Sí. Así que quiero que me cuentes un poco, porque qué bueno que podré estar un ratito antes de ese estreno. Sé que estrenaron, esa es la función de prensa, pero que nos cuentes un poco de esta obra que tiene la particularidad de volver. Justamente estábamos hablando de los premios ACE y esta es una obra que ganó una ACE a mejor obra. Está bueno reeditar, ¿no? Sí, mejor espectáculo de humor. ¿Viste que yo creo que no sabían dónde encajarla, en realidad? Ah, sí. Bueno, es un espectáculo de humor. Sí. En realidad es una obra de teatro, hecha y derecha. Una comedia desopilante, así, muy loca. Una mezcla de, digamos, una mezcla de comedias, entre la comedia de situaciones, la comedia física, una serie de cosas del circo, digamos, tiene muchas cosas. Bueno, y la pregunta que tengo es, ¿son los mismos actores? ¿En qué año recibió esta obra? En el 99, y nosotros lo hicimos desde el 98 hasta el 2000, acá en Buenos Aires. Luego, uno de los autores, Martín Gervasoni, que también era uno de los actores protagonistas, se fue a España, se quedó a vivir allá y la hizo allá también, y después Pablo Razuc la dirigió en Rosario. Ah, o sea que tiene un recorrido la obra. En todos lugares, en todos lugares donde estuvo fue un éxito eso. ¿Los autores son argentinos? Los autores son argentinos, Willy Van Bruch y Martín Gervasoni. ¿Y ahora vuelven con los mismos actores de aquella época? No, solamente mantenemos a Pablo Razuc en el mismo personaje, en Joe, y yo me sumé al elenco, me animé, digamos, a dirigir y a actuar, por el simple hecho de que ya la había dirigido, entonces la apuesta ya estaba armada prácticamente, o sea, tuve que ayornar una serie de cosas, pero básicamente es lo mismo, y por eso me animé también a actuar, porque si no, no, la verdad que es muy difícil actuar y dirigir. Sí. Y solo por eso, tomé uno de los roles también ahí protagónicos, y el otro es Joseph Rodríguez, que es un alumno mío, de mis talleres, y está Alberto Mañaricuá, que también salió de los talleres que yo dirijo, y luego Rafa de Simone, al que tuve el gusto de conocer grabando el año pasado Los Protectores, que ahora están en el aire, y después nos juntamos también en la 1518, que yo estuve laburando todo el año pasado. Escúchame, una cosa, Luciano, la obra, le podríamos decir a nuestros oyentes de dónde va a estar, porque es un teatro muy querido también por todos nosotros, por lo menos por nosotros tres, porque los tres hemos trabajado y estamos en conexión con toda la gente del Tinglado. Podemos decir dónde queda, Mario Bravo, 948 es... Mario Bravo, 948, Mario Bravo y Avenida Córdoba. Ahí al lado del Camarín de las Musas. Sí, ¿y qué días están? Estamos los sábados a las 22.15. Buenísimo. Y la verdad que venimos muy bien, estamos muy contentos, ya va a ser la tercera función, hasta ahora impecable. Muy linda. Me alegro mucho. Bueno, yo la voy a disfrutar el sábado, así que... Pero grabando el sábado por la noche... Eso es P. ...lindo horario, o puede ser post-cena para... Para algunos y otros pre. No, yo voy primero al teatro y después voy a cenar, ¿eh? No, no voy a hacer eso. No, no, no. Otra, espera. No, prefiero tener hambre mientras miro la función. Bueno, está bien. Contame un poco también... Bueno, chicos, si quieren ustedes preguntar también lo pueden hacer, ¿no? Es que yo copo la parada y hablo sola, porque si no van a decir a esta chica, ¿qué le pasa? Buah, chica. No queremos interrumpir que nos re... No, sobre todo cuando estoy en la borrágica, ¿no? No, no, no soy. Claro. Pero voy a mantearme, ¿viste? Si hoy estás iluminada, sí que hay que aprovechar, y hay que aproveche Luciano y... Una pregunta, ¿qué pensás de los premios? Los premios... A ver, ¿qué decirte? Mirá, es un reconocimiento, qué sé yo, está... A ver, me parece súper hipócrita decir que a uno... Cuando yo recibí el premio LACE, me encantó y lo disfruté y estuve ahí, qué sé yo, o sea... Viste lo que dicen, ¿no? Que ser nominado ya es un premio. Yo creo que sí, que también da mucha alegría ganarlo y que te deja un sabor un poquito amargo no ganarlo. Pero en realidad ya no significa nada. Vos imaginate, nosotros estábamos en la terna con Leloutier y con los macocos. ¡Guau! ¿En serio? Si yo realmente creyera que somos mejores, que Leloutier y que los macocos, estaría muy equivocado. Bueno, lo que pasa es que puede ser un trabajo, ¿no? Quiere decir que... Viste, qué sé yo, sí. Por ejemplo, no sé, es como decir cuántas veces le podemos... No sé, los que juegan al rugby, ¿viste? Cuántas veces le podemos ganar a los All Blacks, ¿entendés? O sea, y bueno, un partido en la historia le ganamos. Entonces, bueno, nosotros también... Bueno, ese partido se festeja mucho. Ese partido se festeja un montón. Pero la verdad es que no es que somos mejores que los All Blacks. Claro, porque me parece que justamente esa es la palabra, esa es la palabra clave. Es el reconocimiento, ese trabajo. Pero la palabra mejor es como que un poco se cae por su propio peso. Claro, totalmente. Totalmente. No significa absolutamente nada. Y envanece demasiado las cosas. Sí, demasiado. Nos pusimos muy contentos, qué sé yo, pero una vez que terminó, y terminó la ceremonia, seguimos siendo las mismas personas. De hecho, algunos chicos pegaron otros laburos, pero los mismos... Y se puede decir que, digo, porque también hay como frases hechas, ¿no? Que lo importante es el aplauso, que esto, que lo otro, el tener trabajo y todo eso. Pero sí me parece que un gran premio es el acompañamiento del público a lo largo del tiempo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El acompañamiento del público es el gran premio. El aplauso final es una emoción enorme. Bueno, me viste, vos sabés que hay aplausos y aplausos y que hay aplausos que nunca se van a borrar de la memoria de uno. Hay momentos, funciones, hechos artísticos. Y otros que pasan sin pena ni gloria, qué sé yo, ¿entendés? Pero bueno, el acompañamiento de la gente es para lo que uno trabaja, ¿no? Es decir, te subís al plenario, te exponés y estás ahí y decís, bueno, acá estoy, júzguenme y bueno. Una pregunta, Luciano. Acá en la información que nos pasan nuestras hermosas compañeras productoras, dice que entre tus trabajos más importantes se destaca la adaptación de Eva y Victoria y la versión teatral de la novela El Día que el Miesche lloró y El anatomista que dirigió José María Muscari. ¿Tenés, sos dramaturgo o solamente es una... Soy dramaturgo, sí, he escrito, tengo varias obras escritas, pocas de ellas estrenadas. De hecho, bueno, las versiones teatrales sí son las más conocidas porque hicieron en el campo comercial o en el campo, digamos, sí, digamos en el circuito grande, ¿no? Sí. Pero, bueno, eso te digo. De Eva y Victoria no solo fui el adaptador, sino que fui el productor artístico también. Eva y Victoria, ¿la versión con quién? Con Gina Cerrillo y Gina Brando. Ah. Estuve dos años detrás de China para que me dijera que sí. Y lo lograste, bien que hiciste, ¿eh? Dos años. Mirá, una anécdota buenísima es que la noche anterior a tener la primera reunión con China, primero habíamos hablado con Barney, ¿viste? Con Oscar Barney Fink, que fue el director. Y Barney estaba encantado de hacerlo, que sea. Bueno, hablamos con China 25 millones de veces. Una vez accedió a venir a lo que era nuestra productora en ese momento, Morgana Producciones, que... De Morgana Producciones hicimos una miniserie para televisión que se llamó Desde Adentro, con Miguel Ángel Solá, Juan Leirado, Cecilia Roth, ganamos tres premios Martín Fierro. Y ves, ahí está, por ejemplo, ganamos tres Martín Fierro desde Adentro. No pasó absolutamente nada. O sea... ¿En qué sentido no pasó nada a la gente? No pasó más nada, no pasó nada. Bueno, pero muchas veces dicen que pasó eso con los premios. La tuve que ser reba productora después de eso. Claro, pero yo he escuchado más de una vez que dicen, bueno, gané el premio, o los actores, ¿no? En forma personal. Gané el premio y nunca nadie más me llamó. Bueno, ahí está. Bueno, hicimos Eva y Victoria. Y desde Adentro, y tuvimos que cerrar la productora. Fue algo increíble. Y Eva y Victoria estuvo nueve años en Cartier. Bueno, la cuestión es que la noche anterior a reunimos con China. China nos decía que no quería aceptar porque se sentía vieja, gorda, y no me acuerdo qué otra cosa más. Eran tres cosas. Vieja, gorda y cansada. Se sentía vieja, gorda y cansada. Soní eso la noche anterior a reunirnos. Y un rato antes de la reunión agarro a mi socio, a Jorge Diesel, que después Jorge dirigió también la película Desde Adentro, en Cuba. Estuvimos trabajando en el año 2003 allá en Cuba. Con Audrey Gutiérrez Alea, la hija de Gutiérrez Alea, el director de Fresa y Chocolate. Bueno, y le digo a Jorge, ¿sabés que anoche soñé esto, esto y esto? Bueno, me dice, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que nos sentamos ahí con China a hablar. Estaba Barney, Jorge, China. Y China dice, bueno, les agradezco muchísimo que gente joven como ustedes, yo tenía 28 años en ese momento, que gente joven como ustedes me busque a mí para esto, pero les quiero decir algo. Yo me siento vieja, gorda y cansada. No, no, no. Los ojos de mis socios se daban vueltas, así, ¿no? Parecían cositos, ¿cómo llaman? Las tragamonedas, ¿viste? Sí. Fue premonitorio. O sea, fue... Fue rarísimo, rarísimo, re loco fue. ¿Y le contaste, obviamente, a ella? Sí, claro. Claro, aparte, China súper creía en eso. Después tuvimos muchas oportunidades de viajar juntos y charlar, y tenían experiencias extrasensoriales de todo tipo, te pudieras imaginar la anécdota de China. Qué barba. Y le dije, mira, China, yo te voy a decir lo mismo que te decía en el sueño. Y le dije lo mismo que yo le decía en el sueño. ¿Qué le dijiste? Bueno, y al final terminó siendo la obra. ¿Qué le dijiste? Yo no sé por qué, nunca supe por qué. Yo en el sueño le decía, China, vos sos una de las mejores tres actrices de la Argentina. No sé quiénes eran los otros dos, nunca lo sabía. Pero ella era una. Pero yo en el sueño se lo decía. Entonces le dije, yo te voy a decir lo mismo que te decía en el sueño. Y se lo dije. Se mató de risa, qué sé yo. Bueno, terminamos haciendo la obra. Sí, una genia, China. Desde acá nuestro recuerdo para esa actriz maravillosa y para esa persona maravillosa que nos llenó, aparte de anécdotas, a todos de una manera u otra, tanto que nos acompañan hasta el día de hoy un montón de esas historias. Así que nuestro mejor recuerdo para esa actriz enorme. Juan Manuel, ¿te querías preguntar algo? Sí, pero mire estaba. A ver, estamos a la vuelta del Día Internacional del Teatro y entre otras cosas vamos a conversar un poquito hoy de las películas que reflexionan sobre este hecho. Y yo no la vi, Bang Bang, pero leyendo un poco acá lo que nos pasa en las productoras, veo que hay una metateatralidad en la obra. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué pensamos como dramaturgos, como participantes del proyecto? Bueno, a mí me encanta romper la cuarta pared cuando se puede, digamos, cuando da, cuando estamos ahí. Hay una, digamos, hay una historia dentro de la misma historia. En realidad hay varias historias dentro de la historia, ¿no? No quiero contar mucho para no espolear, pero sí, en principio rompemos la cuarta pared y trabajamos entre el público y no hacemos de cuenta que el público no está, esto es lo importante, sino que todo el tiempo tomamos en cuenta que hay gente ahí y que hay gente que fue a ver una obra de teatro que no es la que nosotros estamos haciendo, sino la que hacía otro muchacho al que interrumpimos nosotros, digamos. Por eso te digo que hay dos o tres historias metidas adentro de la misma historia. Después pasa otra cosa que pasa afuera, en el afuera, en la calle, y lo vemos por televisión. No te quiero contar demasiado, digamos, pero se ve en una pantalla gigante, bueno. Una serie de cuestiones que, por eso te digo, son dos o tres historias dentro de la misma historia, son como cajas chinas, ¿no? Sí, es como un poco difícil de contar también, ¿no? Tenés que vivir la experiencia esa. Tenés que sentarte ahí en esa estaca. Fue bastante complicado en aquel momento. Digamos, fue mucho, mucho laburo hacer la puesta de esta obra porque ya la vas a ver cosas muy, muy ajustadas de comedia, de comicidad más que de comedia. Más que de comedia, no es una comedia como la de Neil Simon, ¿entendés? Otro tipo de cosas. No es una comedia de puertas, ¿no? No, exactamente. Tiene que ver con... Tiene algo de puertas, pero tiene mucho de Buster Keaton, mucho de Los Tres Chiflados, mucho de Friends, de Ricky Van Theory, no sé, de todo eso. Luciano, en ese sentido te quería preguntar, y hablando de contar lo difícil de contar, entre la comedia y el drama, ¿qué diferencias a la hora de escribir? ¿Dónde hay más dificultades, si es que las hay? Y en la comicidad, ¿crees que es tanto o más importante dar con el cuerpo justo de la actriz y actor que interpreta esos paquets? ¿Peles o tiene una buena estructura, alcanza? ¿Qué pregunta? A ver, vamos por partes. Tú tengo que hacer rewind. Sí, sí, sí. Perdón, fue fácil. Sí. En cuanto, a ver, escribir, la verdad es que a mí, escribir comedia me resulta... me resulta difícil, muy difícil. No sé si alguna vez intentaste escribir un chiste. No, yo no. No, no, no me sale, no me sale. No, ahí está, es muy difícil. En general a la gente, hay gente que sí le sale. ¿Qué sé yo? A Moldovsky, ¿me entendés? No sé, me imagino que le saldrán escribir chistes, ¿me entendés? A Fabio. Sobre todo referidos al once, y a las telas. ¿Cómo, cómo? Sobre todo chistes referidos al once y a las telas. Claro, ¿entendés? Bueno, debe salir, no sé, debe ver una situación y se debe imaginar un chiste, pero en general a la gente le resulta bastante más difícil escribir un chiste, porque el chiste tiene que tener un desarrollo, un principio, un desarrollo muy ajustado, muy ajustado. Vos en el drama te podés dar ciertos lujos de estirar una situación un poco, de manejarla, no sé, amasarla en el momento, pero sobre todo con el gag físico, si vos no entrás a tiempo, o el remate del gag hablado, si no entrás justo, en el momento exacto, un segundo más tarde ya no causa gracia. Eso es muy difícil. Pareciera entonces que las personas empatizamos más con el dolor o con las situaciones más difíciles que con las, con las, por ahí, que te pueden causar gracia. Y sí, mirá, festejamos todas las muertes, es decir, yo el otro día, el otro día hablaba con él y a la raíz del 24 de marzo, le decía a mis hijas que bueno sería que el 10 de diciembre fuera feriado, ¿no? Ajá. Qué bueno, ¿por qué estamos, viste, está bien, yo entiendo, el 24 de marzo conmemoramos esa fecha, pero ¿por qué no el 10 de diciembre, viste? Sí, algo que tiene que ver con la celebración de la democracia. Festejarlo, ¿viste? Sí, es una manera de dar la misma batalla. Pero claro, ¿viste? ¿Por qué nos festejamos el 10 de diciembre? ¿Por qué no he feriado el 10 de diciembre y salimos todos a la calle contentos y felices a tirar, que fue cuando pudimos dar por terminada esa pesadilla? ¿Me entendés? Esa es una generación. Sí, la verdad que nosotros tenemos una necrofilia en ese punto, ¿me entendés? Es decir, la muerte de San Martín, la muerte de Belgrano, ¿viste? ¿no? No, no, no festejamos los días felices, no sé por qué. Sí, sí, bueno, acá vos sabés, Luciana, que en el programa siempre estamos, para nosotros los martes es festejo, cuando hay una llena y cae martes el programa es más festejo, este, así que la alegría de festejar constantemente los instantes de este camino corto es uno de los pilares del programa, este, y yo creo, no sé, no sé qué pensás vos, pero cuando hay una buena comedia, cuando hay una buena comedia que entra justo, que entra, esas que salen, viste, que a veces salen que da el elenco justo con un texto que, que crees que, digamos que, porque decía, recién decía, el gran público empatiza con el drama, es cierto, pero cuando no hay una buena comedia, ¿no crees que repleta la sala, que digamos, que se arman pilas? Sí, sí, digamos, a ver, no digo que el gran público se empatiza con el drama, digo que en general a uno le sale más fácil el drama, te contesté la pregunta que habías hecho antes por la mitad, no sé si te... Perdón, 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 rol determinado, eso, bueno, si querés voy a eso, por favor, siempre uno está, digamos, qué sé yo, nosotros somos presas del físico rol, es cierto, es decir, es raro que a mí me llamen, hice, por ejemplo, de presidiario, pero es raro que me llamen para ser de presidiario, me llaman para médico, ¿entendés? tengo cara de médico, no sé, más el tipo de médico que de presidiario. claro, pero digo, eso por un lado, por otro lado, sí, obviamente hay muchas, hay, hay, yo, más que caras, hay, hay personalidades, viste, que, que, que se afectan más a la comedia que, que al drama, no sé, yo, tenemos un par de actores en el elenco, que bueno, ya después te vas a dar cuenta, que, digamos, tranquilamente, ya no, o sea, no tienen que hacer casi nada para ser graciosos, y hay otro que les cuesta más, yo, no hago un personaje gracioso en la obra, sino que soy el payaso serio, el que da el pie a que los demás hagan divertir al público, digamos, que entra y da el pie justo, eso por un lado, lo otro que me preguntaba era si el público disfruta entonces, yo creo que sí, que el disfruta, hay un momento, este momento para mí es muy particular, no estamos en un momento muy particular, yo tengo muchas ganas de hacer comedia en este momento, particularmente, pero quiero decir que eso no quita que pueda disfrutar de otras grandes actuaciones o grandes obras o lo que sea, pero yo, en lo personal, tengo ganas, me vibra más en este momento para la comedia o la comedia dramática, ahora estoy dirigiendo una obra que también escribí, que son con tres actrices, que es una comedia dramática, digamos, tiene muchos momentos de reírse, pero también tiene momentos muy profundos de reflexiones, pero bueno, quería decir, y no porque está Alejandra acá, pero lo fui a ver en Escalabrín y Ortiz, Alejandra y a Pablo Razuc, y la verdad que la pasé bomba, ¿entendés? Gracias. No, no hay por qué, pero de verdad, o sea, la pasé bomba, no es una comedia, tiene algunos chistes, no sé cómo llamarlos, tiene algún momento donde te reís por lo tenso y lo trágico de la situación, una risa agridulce, digamos, pero no es una comedia exactamente, y la pasé bárbaro, salí pleno de teatro, salí lleno de sensaciones, de cosas, de qué lindo hacer algo así, ¿viste? Hablaba con mis amigos y decías, qué bueno hacer algo así, pero a la vez siento que es un momento donde venimos con un montón de bolonquis gigantescos y a mí este momento me vibra para el lado de la comedia. Y por otro lado, la comedia, digamos, con el humor fino, el humor de la comedia buena, de la buena, quiero decir, el bueno o malo es un término que es relativo, pero el humor de la comedia justa, la comedia precisa, trabajada, para mí es excelente, yo creo que cuando uno se encuentra con ese tipo de materiales es lo mejor que nos puede pasar. Creo que, en mi caso, por ejemplo, es una cosa, yo me considero que físicamente soy bastante gracioso, no sé, Miguel me conoce o Alejandra, pero soy un actor, soy muy gracioso, tengo cosas graciosas en mi vida, medio graciosas, soy medio una risa, pero íntimamente, puerta para adentro, pero después soy un actor que en general hago cosas dramáticas, pero me encanta la comedia y la verdad es que no he visto muchas, muchísimas comedias, por ejemplo, me encanta, ahora lo voy a nombrar bien porque antes leí, literal, Peter Sellers, ¿no? Peter Sellers, comedia física, comedia de precisión, son buenísimas, yo creo que cuando el público se empieza con eso en la cartera, se la morfa. Chicos, disculpen, disculpen los tres, queridos compañeros, tengo una idea, porque tenemos que ir redondeando la entrevista y no quiero dejar pasar la última pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y nuestras invitadas, que ahora te la vamos a hacer, sin antes decir que esta conversación tan interesante la podemos continuar la próxima cuando te llamemos para que hables sobre esta comedia dramática con estas tres actrices que dijiste que estabas ensayando. Así que dentro de poco hacemos la segunda parte con Luciano Casó. Pero antes de irte, Luciano, ¿qué es el amor para vos? Esa es nuestra última pregunta. Uf, el amor, que uf, qué pregunta que se han hecho los filósofos durante todo, digamos, de que el mundo es mundo. Para mí, el amor no es algo que se pueda que se pueda pensar, que se pueda delimitar, que se pueda definir con una idea, me parece a mí, es muy difícil, para mí, hablando muy personalmente, para mí el amor tiene nombre y apellido, ¿entendés? O sea, el amor tiene el nombre de mis tres hijos, de mi compañera, tiene el nombre de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos y de mis amigos, ¿entendés? Para mí, ese es el amor, tiene nombre y apellido y tiene cuerpo y tiene el nombre de mis mascotas, ¿entendés? Ese es el amor. Se me hace, la verdad que es muy difícil para mí definirlo en una frase, en una frase, no creo que se pueda, porque es algo, porque el amor me parece que es algo que se siente, no se piensa. Me encanta eso del amor tiene nombre y apellido, creo que todos nos identificamos mucho, que es lo que generalmente pasa cuando le preguntamos esto a nuestros invitados, que son muy variadas las respuestas, siempre hay algo que uno aprende, por eso preguntamos, porque también nuestra búsqueda está relacionada con eso y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te comprometemos para venir cuando presentes tu próximo espectáculo, así podemos seguir hablando de esta manera tan divertida, entretenida, amorosa, con vos. Gracias, Luciano, por haber estado. Muchísimas gracias, un placer enorme. Nos vemos el sábado, el sábado en el final. Nos vemos el sábado. 22.15. Bam, bam. Y si no, también, ya no me gusta pilotear. Sí, sí, yo soy bastante sincera con todas mis expresiones, así que bueno, nos vemos el sábado. Gracias, Luciano. Nos vemos, gracias, chau.